Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos, espero que estén bien. Vamos con otra recetita. Vamos a hacer unos camarones empanizados, espero que les guste y vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Para nuestros camarones, camarones empanizados, necesitamos camarones lavados, o sea ya limpios, quitados la cáscara y limpios de acá, así. Les quitamos la cáscara, las limpiamos y esto necesitamos camarones, necesitamos un huevo, pan molido, un tercio de taza de harina, harina de trigo, harina para hacer pan, salsa azonada, pimienta y aceite. Es lo que vamos a necesitar para empanizar nuestros camarones. Para acompañar, vamos a hacer un poquito de arroz, vamos a ocupar una taza de arroz, un diente de ajo y un pedazo de cebolla. Un poquito de aceite, si en caso que quieran hacerlo. Se me está yendo el arroz. Bueno, entonces aquí ya tenemos esto, lo vamos a prender para hacer el arroz y ahorita vamos a hacer esto, porque esto ya nomás lo ponemos a empanizar, a freír y ya está. Entonces vamos a dar un poquito el ajo y la cebolla. Entonces ya que tenemos esto aquí, le vamos a poner aquí el arroz y ya le vamos a poner el agua y un poquito de sal. Esto como es arroz blanco no necesita freírse bien como el rojo, es que solamente así lo vaciles y después lo ponen en agua. Ok. Dos tacitas de agua, le vamos a poner una poquita de sal, lo vamos a tapar, que hierva, después le bajamos el fuego a fuego bajo y listo. Bueno amigos, aquí ya tenemos los camarones, le vamos a poner la sal. El huevo se va, el huevo. La pimienta, le vamos a poner la harina. Recuerda, la sal es al gusto. Para mí le hace falta un poquito más. Y ahora el huevo. Ahora lo vamos a revolver bien, bien, bien. Ok, ya que los tenemos aquí, así ya todos ya, que ya todos ya se mezcló bien. Ahora sí ya, le vamos a poner el aceite aquí y vamos a empezar a empanizar en lo que se calienta el aceite. Bueno, vamos a ponerle aceite, la cantidad necesaria, más o menos lo que tú vayas a freír, una libra, dos libras. Vamos a ponerle aquí lo de, casi unas dos tazas de aceite. Vamos a esperar a que se caliente y vamos a empezar a empanizar esto. Ya está aquí, ahora vamos a agarrar un plato para poner esto. Ok, ahora que ya aquí, ya lo tenemos aquí, ya vamos a empezar a empanizar los camarones. Cuando ya quedaron bien empanizados todos. Y ahorita vamos a empezar a voltear los camarones. Los camarones se cocinan rápido, entonces cuando tú ya ves que ya están aquí doraditos, es que ya, ya están cocinados. Bueno amigos, entonces aquí cuando ya están doraditos, así ya los vamos a sacar. Los vamos a sacar, los ponemos en un plato con una servilleta, toalla, servilleta de papel, para que se les curra el aceite. Y así vamos a poner los demás. Así nos van a quedar, vamos a poner el resto y ahorita ya nuestro arroz ya va a estar y vamos a comer. Bueno amigos, aquí ya están nuestros camarones. Ya, ya están, ya vamos a probarlos. Y ya nuestro arroz también ya está, ya está el arroz, ya vamos a servirnos. Aquí ya está, mira, acabo de salir el arroz. Y ahora para acompañar vamos a hacer una salsita, salsita cruda. Rapidito para que sepa más rico. Le vamos a poner dos chiles verdes. Un diente de ajo. Un pedazo de cebolla. Como la mitad de pepino y la mitad picado. Lo de un pepino pequeño, le ponemos la mitad y la mitad picado. Y también le vamos a poner cilantro. Adentro. Y esto lo vamos a poner aquí también en el platito para que ahorita vamos a poner aquí la salsa con esto revuelto. Y lo demás lo vamos a moler. Aquí en la licuadora. Con un poquito de agua, muy poquito para que alcance a moler y le vamos a poner un poquito de sal. Una pizca de sal. La sabes, la sabes. A tu gusto. Y ahora ya vamos a molerla. Sabes que ya quedó bien molidita. La vamos a poner acá. La vamos a mezclar con estos vegetales. Levanto un... ¡Ay, sí pica! Ese fue un pedacito de ajo que no se moló muy bien. Pero hay que esté querer el sabor. ¡Ay, está fricosa! Bueno, así va a quedar. A ver si vamos a servirnos ya. La prueba es que esté bien de sal y de todo. ¡Mmm! ¡Ay, está rica pero bien picosa! Bueno, vamos a servirnos ya. Bueno amigos, así nos quedaron nuestros camarones con la salsa cruda que hicimos y ahora vamos a probar. Aquí quedan aquí. Y aquí ya servido con el arrocito. El arroz y una ensaladita y unos camarones. Así ya puedes servirle a tu familia. Algo bien fácil, bien rico, bien delicioso. Y a probar. Vamos a poner salcita. Se ve que quedó. Esta está rica pero está bien picosa. Y eso que le quité un poco la avena. Mejor le quité un poco. Riquísimo. Yo me pongo la basurita. La salsita. Sí está picosa pero le da el sabor perfecto que necesitamos para los camarones. ¡Mmm! Amigos. ¡Mmm! Los camarones, lo mejor de lo mejor. Te lo comes con tu arrocito blanco. Tu ensaladita. La salsita está muy rica. ¡Mmm! Amigos. Nos vamos a la próxima. Queda muy rico. La salsa. Está muy deliciosa. A su familia les va a encantar. Salsa cruda con pepino, cilantro y cebolla y ajo. Es todo lo que se necesita. Y tus camarones. ¡Bum! Bueno. Bueno, nos vemos para la próxima. ¡Bye! ¡Buy! 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 ¡Gracias!